Maximizar la eficiencia y rentabilidad en nuestras granjas comienza con una nutrición avanzada. Descubre cómo Amino Pro 75 redefine la alimentación animal. Frente a las fluctuaciones del mercado, Amino Pro 75 ofrece una solución proteica estable y sostenible, diseñada para el futuro de la agricultura. Con un bajo peso molecular y un pH ligeramente ácido, Amino Pro 75 facilita una digestión rápida y eficiente, ideal para animales jóvenes y en crecimiento. Su perfil único en aminoácidos, incluyendo altos niveles de ácido glutámico, mejora la palatabilidad y la ingesta, esenciales para un crecimiento saludable. La estabilidad de su composición y su producción no competitiva con la alimentación humana lo hacen una opción sostenible y eficiente. Amino Pro 75 no solo mejora la nutrición animal, sino que también ayuda a conservar recursos naturales, enfrentando el desafío de la demanda global de proteínas. Pruebas en granjas demuestran que Amino Pro 75 puede reemplazar proteínas de alta asimilación como plasma, harina de pescado, aislado proteico de soya, entre otros. Elige Amino Pro 75 para una alimentación animal avanzada y sostenible. Descubre más sobre cómo puede transformar tu producción en nuestro sitio web.